¡Suscríbete! 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 Dese fuerte, dese fuerte sobre tu mundo Está breve, puesta del tiempo A ver, hay gente de la vida Cada vez en la puesta, en la punta la lee de la belleza y la consola Y el porisino Y el este famoso tipo regular Son estacion del dueño Un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!